La idea es acompañar a Víctor, pero aparte hablar un poco sobre la salud en realidad. Un poco de higiene personal, los hábitos saludables que debemos tener, comer saludable. Por eso los chicos trajeron unas manzanas, aparte que hacen bien a los dientes. No mucho el consumo de golosinas, gaseosas, a ver qué más. Muy importante que se está escuchando en estos días, chicos, escuchen. No sé si han escuchado en los noticieros el famoso coronavirus. Bueno, no es que esté acá, pero sí hay que tener la prevención importante del lavado de manos. A través de las manos es donde, si tocamos acá, después debemos lavarme porque no podemos tocar a alguien que tuvo el cuerpo. Y tocamos, bueno, importante del lavado de manos. Si tocamos en el perro, continuamente tenemos que lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño. Después tocamos a nuestras mascotas. Porque a través de las manos, las uñas, es donde están los férmenes y sin darnos cuenta, porque no los vemos, nos podemos enfermar. Así que, bueno, no sé si mi compañera quiere repetir algo. También hacer mucho hincapié en el tema de conseguir agua. Es importante ingerir agua, no es lo mismo tomar jugo, ansiosa, que tomar agua. Nuestro organismo necesita agua, porque está compuesto por el 75% más o menos de agua. Entonces, es importante que tomemos agua. Y después, bueno, la importancia de hacer actividad física también. El cepillado de dientes, no sé cómo andamos con esto. ¿Cuántas veces debemos cepillarnos los dientes? Tres. Tres. ¿Tres meses? Como mínimo. ¿Cuál es el más importante de todos los cepillados? Es de la noche. El cepillado más importante es el de la noche. Por eso debemos cepillarnos los dientes. Tres. 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 Tres.